Voy a una posición elevada, cubrido. ¡Confirmado! ¡Muerte a los paganos, infíos! ¡A ver! ¡Le encontré! ¡Vas a arder! ¡Todo que yo sé! ¡Aquí está! ¡Vámonos, compañeros! ¡Veo lo... ¡Novata! ¡Aquí! Bueno, pues me tienes que sacarme de aquí. Estamos muertos. Lo sé. Pasó algo con Virgil y el Marshal. Y luego todo se fue a pique. Tienen al sheriff, Novata. Tienen a todo el mundo. Y nosotros tenemos un problemón. ¡Hay que actuar! La puerta está cerrada. Uno de esos cabrones tiene la llave. ¡Vamos! A lo mejor pagan el rescate. ¡Qué prisa! ¡Trae la llave! Por favor, sálvame. Gracias por salvarme. Gracias por salvarme. La secta me las pagará. ¡Vuata, ven aquí! ¡Rápido! ¡Vaya, cómo te esfuerzas! ¡Qué triste! Ya que no servirá de nada. ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Haz presión! Venga, Virgil. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! Esto es lo que hace tomar, destruir. Encuéntrala y mátala. Que no se salga con la suya. ¡Vamos! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 Cuando esto haya terminado, todos nos reuniremos en el gozo. ¿Ya ves lo que podemos hacer? Ven conmigo y te mostraré un mundo que jamás has imaginado. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita! ¿Era un muro que te impedía ver su verdad? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita 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 y activa la camp ¿Por qué luchas contra nosotros? ¿Ya has visto lo que está por venir? El Padre te lo ha mostrado. El fin del mundo está al caer. Un mundo enfermo y corrupto. El Padre te ha ofrecido la oportunidad de liberarte. De abandonar tus preocupaciones. Ser libre. ¡No abres al Padre! Y en Ayerro mata, Ayerro muere. Tiene más poder del que crees. Yo no tengo la culpa. No tengo la culpa de nada. ¿Crees que esto es lo que yo quería? Me atiborró de drogas. Me amenazó. Tenía 17 años. Solo era una cría. ¡Nunca sabrás lo que yo sé! Sigue sin entenderlo. No sabes lo que estás haciendo, ¿verdad? Yosef cree que es nuestro salvador. Pero tú decidirás qué va a ocurrir. Fuiste el comiendo. Y serás el fin. Y va a acabar así de todos modos. Seguirás la senda. Rescatarás a tu sheriff. Seguirás. Seguirás. Una heroína. Y luego... Elegirás. Y si no le escuchas... Tendrá razón. Tendrá razón. Tendrá razón. Música Yo no pedí nada de esto ¿Fui elegible? Yo sé, sí Tengo una orden Algo científica Tengo una orden No tengo mucho tiempo, novata El gozo Debes destruirlo Debes darte prisa Música Novatos Vamos, novata Ciérralo todo Van aquí, novato Corre Corre Novatos 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 ¡Sus puertos! ¡Pista al frente y disparado! ¡Huyen como la raza! ¡Papete! ¡Vamos igual! ¡La fe! ¡No erréis en el tiro! ¡Hagámoslo! ¡No! 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 Atención, sobrecarga en válvulas centrales. Sobrecarga en válvulas centrales. Atención, sobrecarga en válvulas centrales. Sobrecarga en válvulas centrales. ¡Atención! ¡Sobrecarga en válvulas centrales! ¡Sobrecarga en válvulas centrales! ¡No seas insolente con la chiste de Ñose! ¡Atención! ¡Sobrecarga en válvulas centrales! ¡Atención! ¡Sobrecarga en válvulas centrales! ¡Atención! ¡Sobrecarga en válvulas centrales! ¡Sobrecarga en válvulas centrales! ¡Atención! ¡Sobrecarga en válvulas centrales! ¡Sobrecarga en válvulas centrales! ¡Atención! ¡Sobrecarga en válvulas centrales! ¡Sobrecarga en válvulas centrales! ¡Atención! Sobrecarga en válvulas centrales. ¡Sobrecarga en válvulas centrales! ¡Atención! Sobrecarga en válvulas centrales. ¡Sobrecarga en válvulas centrales! ¡No detenemos el objetivo! ¡Estoy en válvulas centrales! 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 Aviso. Válvulas centrales sobrecargadas. ¡Cierres de seguridad inact! ¡Bien hecho novata! Lo siento colega, pero tengo que salir de aquí. Por culpa del gozo no veo bien. Todo depende de ti. Haz que este sitio vuele por los aires. Aviso. Válvulas centrales sobrecargadas. Cierres de seguridad inactivos. 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 Aviso. Válvulas centrales sobrecargadas. Aviso. Válvulas centrales sobrecargadas. ¡Avito! ¡Carga ahí! ¡Cuando! Ha funcionado, novata. El aire está más limpio. Y por fin pienso con claridad. Hay que salir de aquí echando leches, parece que todo va a salir volando por los aires. Reuniré a los supervivientes y te veo fuera. Buena suerte. Sobrecarga inminente. Inicial evacuación. ¡Seguís disparando, Ricardo! ¡Vuelve! Sobrecarga inminente. Inicial evacuación. Inicial evacuación. Inicial evacuación. Inicial evacuación. Sobrecarga inminente. 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 Inicial evacuación. ¡Sobrecarga inminente! ¡Iniciar evacuación! 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 Sobrecarga. 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 Sobrecarga.